El presidente Andrés Manuel López Obrador investigará presuntos actos de corrupción en la entrega de concesiones en la hidroeléctrica de Necavsa a la empresa Mota Engil y al SME, las cuales se realizaron en la administración de Enrique Peña Nieto. Además, analizará los 40.000 despidos que se realizaron al interior de Luz y Fuerza del Centro durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando desapareció la paraestatal. En estos contratos hay revisión, y si hay denuncia, van a seguir su curso en las instancias correspondientes. Tenemos que buscar una solución al conflicto que se originó con el despido de más de 40.000 trabajadores de la empresa de Luz y Fuerza del Centro. También cabildeará para la unificación del Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual se dividió desde la ola de despidos. Pidió a la secretaria de Energía, Rocío Nale, que busque a los actuales y antiguos líderes sindicales para que se discuta la situación del gremio y se llegue a un acuerdo, luego de calificar como ejemplar al SME. Le he pedido a la secretaria de Energía, Rocío Nale, que hable con todos, porque complica la situación el hecho de que están divididos. Punto. Tenemos que buscar la forma de unificarlos, sobre todo a los trabajadores, tomando en cuenta la opinión también de los antiguos dirigentes. ¡Gracias!